Grupo Manat es especialista en productos de iluminación para el automóvil. El grupo cuenta con un porfolio de más de mil referencias que aparecen recogidas en el completo catálogo de la marca Amolux. En él puede encontrarse todo tipo de lámparas para automóvil, intermitencias, luces de posición, faros, luces de freno, luces de matrícula y de maletero y luces interiores de guantera y salpicadero, entre otras. Volcado en su expansión en los principales mercados europeos, Grupo Manat estuvo presente en Automecánica 2012, donde dio a conocer su oferta de productos a los visitantes. Ana, cuéntanos las novedades que presenta el grupo Manat en la feria. Bueno, el grupo Manat este año, referente a la lámpara, pues no hay ninguna novedad, pero sí hemos creado con la empresa que ha formado parte del grupo, que es Rolanco, con la marca Tecnocen, que hemos creado un bóster fabricado por nosotros y al cual está homologado y ha sido homologado en España y está cumpliendo todas las normas. Es nuestra novedad.